Muy bien, Alexander. Hablemos de las elecciones alemanas que tuvieron lugar ayer. Los resultados son tanto impactantes como predecibles. El AFD ganó en Turingia, quedando ligeramente detrás del CDU. La única razón por la que el AFD parece haber quedado en segundo lugar en Sajonia es porque el apoyo se trasladó al CDU para evitar que el AFD ganara. No fue que el CDU tuviera suficiente apoyo para quedar en primer lugar por sí solo. Fue más una medida preventiva para detener al AFD de ganar también en Sajonia. Es un día histórico en Alemania. ¿Cuáles son tus pensamientos? Absolutamente un día histórico. Estamos hablando de dos regiones de Alemania. No son las más pobladas ni las más desarrolladas económicamente en Alemania, y son regiones de Alemania del Este. Turingia es vista por muchos como el corazón cultural de Alemania. Contiene muchas de las áreas más hermosas y pintorescas, así como centros intelectuales como Weimar y Erfurt. Sajonia es easy to add up for Mantaz into the Antigua Chemania de Dresde, y un importante centro económico. Las dos grandes ciudades de Leipzig y Dresden están en Sajonia. Lo que hemos visto en estos dos estados alemanes es el colapso de los partidos establecidos, el SPD, los liberales y los verdes. Lo han hecho sorprendentemente mal. Los verdes y los liberales ya no estarán representados en los parlamentos de ninguno de estos dos estados. El SPD apenas se mantiene, tiene una representación mínima en Sajonia y ha caído aún más en Turingia. A nivel político inmediato, está claro que el gobierno de coalición del canciller Scholz está en un estado de colapso muy avanzado. No hay vuelta atrás. Las elecciones europeas de hace unos meses fueron un desastre, y este desastre lo confirma. Muestra que la FD está claramente ganando terreno en el este de Alemania. Lo que a menudo se pasa por alto, y de lo que la gente no habla tanto, es que la izquierda también está ganando impulso en estas regiones del este de Alemania. La figura clave en este movimiento ha sido Sarah Wagnett, quien ha creado un nuevo partido a su alrededor. Este partido recuerda a un partido socialdemócrata a la antigua, similar al tipo que solíamos ver comúnmente en Europa. Se asemeja al antiguo SPD alemán cuando estaba dirigido por figuras como Willy Brandt y Helmut Schmidt. Históricamente, sus posiciones políticas no eran tan diferentes de las que ahora defiende Sarah Wagnett. Ella recibió el 16% de los votos en Turingia y alrededor del 11% en Sahonia. Si combinas el 16% de Sarah Wagnett con lo que creo que fue alrededor del 11% o algo así que... El antiguo partido de la izquierda, el antiguo Partido Comunista, obtuvo una parte significativa del voto en Turingia. Recuerda, el partido que Sarah Wagnett ha formado es una escisión de ese antiguo partido. La izquierda combinada recibió casi tantos votos como el AFD en Turingia, un hecho que la gente está pasando por alto. Sin embargo, esta izquierda no es la izquierda neoliberal globalista a la que nos hemos acostumbrado. Es una izquierda mucho más radical, orientada a la clase trabajadora, socialista del tipo antiguo, similar a lo que solíamos ver en Europa. Les ha ido muy bien en Turingia. Les ha ido un poco menos bien en Sahonia. Pero eso probablemente se deba a que en Sahonia hay ciudades como Leipzig y Dresde. Estas ciudades probablemente están más conectadas con el mundo global, por lo que es más probable que encuentres personas de mentalidad más liberal allí, lo que probablemente está teniendo algún efecto. Pero incluso allí, la izquierda está ganando impulso. Hay un claro rechazo a la coalición tambaleante del canciller Scholz, y no hay un verdadero entusiasmo por las alternativas convencionales en la política electoral tradicional. La coalición de Scholz, que se supone está compuesta por partidos de izquierda, está teniendo un mal desempeño y es percibida como tal. Típicamente, esto llevaría a un cambio hacia el centro derecha, hacia la CDU. Sin embargo, en Alemania, eso no está sucediendo. Fracasaron en Turingia y apenas se mantienen en Sahonia. Como señalaste correctamente, solo ganaron en Sahonia porque los otros partidos convencionales esencialmente dirigieron a sus votantes a apoyar a la CDU. Lo que estamos presenciando en el este de Alemania es un rechazo generalizado al establecimiento político alemán. También recibimos votos en otras regiones de Alemania del Este, como Berlín y Brandeburgo. Creo que los resultados serían similares allí. Sin embargo, muchos análisis de estos resultados están perdiendo un punto crucial. La misma desafección y malestar están presentes en la antigua Alemania occidental también. La economía de Alemania se está deteriorando. Recientemente hicimos un programa sobre cómo el ritmo de desindustrialización en Alemania está acelerándose. El país, en realidad, ya había una recesión. Sus tasas de crecimiento, incluso antes de la crisis que comenzó en 2022, han sido bajas. Hay un sentimiento generalizado en la sociedad alemana de que el sistema político ha fallado y se está desmoronando. Los problemas que enfrenta Alemania no están siendo abordados. La clase política parece no tener comprensión de esto ni una idea clara de qué hacer. En Alemania del Este hay menos sentido de pertenencia al sistema político en comparación con Alemania del Oeste. El corriente principal político en Alemania está en última instancia arraigado en el antiguo corriente principal político de Alemania occidental. Entonces, los alemanes del Este no sienten la misma conexión con el sistema político que los alemanes del Oeste. En Alemania del Este, la gente está más dispuesta a considerar alternativas. En contraste, los alemanes del Oeste son más lentos en hacerlo. Sin embargo, predigo que, eventualmente, también buscarán alternativas en Alemania del Oeste también buscarán alternativas en Alemania del Oeste. El problema subyacente en Alemania, que hemos discutido en muchos programas desde el inicio de nuestro canal, es que el sistema político está fosilizado. Se creó el merkelismo, lo que llevó a una total estancación en el sistema político alemán. Esta estancación se remonta a la época de Merkel, pero... Más atrás aún, durante décadas, Alemania tuvo un sistema donde la estancación estructural estaba oculta. Esto se debía a que Alemania podía capitalizar mercados cautivos dentro de la UE e importar energía barata de Rusia. Ahora, estas ventajas han desaparecido. Los mercados cautivos dentro de la UE están agotados y los flujos de energía barata desde Rusia se han detenido. La estancación del sistema, que es en última instancia un resultado de la estancación del sistema político en Alemania. Ahora se está volviendo cada vez más evidente. Sí, el merkelismo abrió el camino para que políticos mediocres como Olaf Scholz se convirtieran en canciller. Eso fue obra de Merkel. Hablamos de desindustrialización. Fuimos el primer canal en mencionar esa palabra. Tú acuñaste el término desindustrialización hace dos o tres años. En el momento en que Alemania comenzó a sancionar a Rusia y cortar los suministros de energía rusos, hablamos de desindustrialización en Dedurán. Mucha gente pensó que estábamos locos, diciendo que nunca sucedería. Creían que Alemania era una potencia económica y que la economía rusa se hundiría. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que estamos viendo ahora es la desindustrialización de Alemania en pleno efecto. Y Sarah Wagenknecht, su partido, no es la izquierda tradicional. Alexander, es la extrema derecha. La clase política alemana racionaliza todo lo que les ha sucedido durante esta elección, y en los últimos años, incluida la desindustrialización de Alemania y el ascenso de ciertos partidos políticos, etiquetándolo como un problema de extrema derecha. Creen que la solución es reprimir a la extrema derecha. Incluso Olaf Scholz ha dicho que necesitan tomar medidas contra el AFD. Se centran en abordar el AFD en lugar de resolver las sanciones contra Rusia, reducir la guerra en Ucrania o alentar a Zelensky a negociar. No consideran volver a la energía rusa o encontrar una manera de reconciliarse con Rusia, incluso si es posible. En cambio, lo ven como un problema de extrema derecha. Esa es su estrategia. Tienes toda la razón. Por cierto, esta narrativa sobre Sarah Weigeneck siendo de extrema derecha se ha extendido también a Gran Bretaña. Leí un artículo en The Guardian que se refería a ella como de extrema derecha. Es más que ridículo. Es tan estúpido. De todos modos, no perdamos tiempo desmintiendo esa absurdidad. Lo que vemos es una clase política estancada en Alemania que ha presidido el inmovilismo durante mucho tiempo. Lo que está haciendo es prepararse para usar la represión para silenciar aquellas voces en Alemania que están tratando de encontrar soluciones alternativas y pensar realmente en cómo abordar los problemas profundamente arraigados de Alemania. Tienes personas como el AFD que quieren un retorno a un sistema más basado en el mercado porque eso es lo que el AFD defiende. Un sistema de libre mercado, de derecha. Pero también tienen perspectivas sobre la política exterior alemana, la política migratoria y varios otros temas. No es solo un problema de talla única. La etiqueta de extrema derecha ridícula. Gran parte de lo que propone el AFD, el 90% o incluso el 99% de ello, no habría sido un problema para figuras como Conrad Adenauer y Ludwig Erhard. Estos fueron los titanes de la CDU que fundaron el partido en los años 50 y presidieron el milagro económico de Alemania. No eran particularmente entusiastas de la migración tal como se ha llevado a cabo en los últimos años. Tenían sus propias posiciones atlanticistas. Pero es un profundo de Menelisís que es un minuto. El AFD está en ideas que se convierte en su guerra. Alemania tiene algunas ideas que se basan en sus tradiciones políticas, económicas y culturales. Fue la cuna de la socialdemocracia, con el SPD creado por primera vez allí en el siglo XIX. Iniciaron sistemas como la seguridad social a gran escala. Como se espera de los partidos de izquierda, hay un impulso por un mayor intervencionismo económico para estimular la economía. Esto implica adoptar mecanismos de planificación, similar a lo que Alemania hizo una vez. Aunque estas ideas difieren de lo que propone el AFD, tienen sus propios méritos. No estoy diciendo que estas ideas sean necesariamente las correctas o que funcionarían, pero al menos ahora hay algo de reflexión. El liderazgo alemán y la clase política quieren cerrar estas discusiones. Quieren cerrar el debate y mantener la estancación y la inmovilidad en Alemania. Incluso cuando el país declina debido a la falta de nuevas ideas. Están utilizando el miedo a Rusia y el espectro de la extrema derecha, evocando los fantasmas de los años 30. Para Lohr Rentsch, su objetivo es cerrar el debate y la discusión en Alemania, mantenerse en el poder y prolongar el merkelismo. Incluso cuando está en Alemania, dice que el gran pensamiento es destruir a Alemania y todo lo alrededor. Sí, solo un pensamiento final. ¿Cómo va Alemania? Así va la Unión Europea. Absolutamente. ¿Puedo decir algo sobre esto? En uno de nuestros programas muy tempranos señalamos que, contrariamente a lo que muchas personas dicen, Alemania no es un beneficiario del sistema de la UERCE, de la misma manera que Grecia, España y otros países del sur de Europa. También ha sido una víctima de él. El sistema de la UERCE hizo posible el inmovilismo en Alemania. Fomentó una cultura de estancamiento político y económico que hemos visto en Alemania. En los últimos 15 años aproximadamente, el centro de la UE ha escapado en gran medida del control de Berlín y ahora controla a Berlín. Como resultado, los alemanes están encontrando muy difícil desarrollar sus propias políticas económicas. Si lo intentaran, enfrentarían el mismo tipo de oposición del centro de la UE que todos los demás. Hemos dicho a veces que al Facing Time Fall at Zero Wares no llestan los estados fuertes, neopolíticos fuertes que lideran SNS Tower. Y Alemania no es excepción. Creo que es gente nunca entendido. Eso es algo que creo que las personas nunca han entendido. Ahora, con Merkel fuera, porque ella entendía muy bien el sistema, tenía una habilidad enorme para reconciliar y disimular las contradicciones. Era muy astuta al patear el problema hacia adelante y mantener el proyecto en marcha, aunque siempre iba en la dirección equivocada. Pero con su partida, todas las contradicciones y problemas en el sistema están comenzando a aumentar. Tienes toda la razón. A pesar de que el centro de la UE se ha deslizado fuera del control de Berlín, si Alemania cae, no hace la UE. Sin Alemania, no hay UE. Es que me interesa y me interesa. Terminaremos aquí. Visita theduran.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram y Twitter. También, echa un vistazo a la tienda de Duran y adquiere algo de merchandising como las camisetas que llevamos en este video. Encontrarás un enlace en la caja de descripción abajo. Cuídate. Seguida abajo. Cuídate. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.